¡Gol! ¡Gol! Ahí es el header, es in Fala Jéjou Has options in the middle, that's brilliant Mohamed Bontari Two to look for And that might well do it For Senegal And only opportunity And a fabulous play Cody Gagbo Opportunity for Valencia And there's no flag this time The shot from Esther Pena Torres, will he get there? Moment for his nation And he scores Senegal stand tall All sent in, flat low Turned in, big goal Big goal for Ecuador Caicedo Can they find their way back Again They can It's Koulibaly Coming back from Klaus Cody Gagbo 1-0 Three group games here In Qatar for Nedlands That's a really good save But the goal goes to Dion I actually think it's a defensive Here that it I actually think it's a defensive here I actually think it's a defensive here Looking for Stirling Looking for Stirling One, two, three Saka keeps on going himself Why wouldn't he? Play through And finished And finished One sense, one goal For Medi Turemi That's what he's about There's the second There's the next What an introduction In on goal Playing in Greenleash England have six There it is The whip from Hatsafian And he's up to it Slipped in to Way out USA lead Undeservedly so A famous name It's behind Roberts Don't go Gareth Bale Bang He writes his own scripts Kareem Mill Chance for a Zayn 2-0 And it is Rashford And it is To go Kane's way And there's Foden Rashford Absolutely brilliant Get behind Desi Into the middle Pull it And Scores Minor Goal Viene el centro Sale el arquero Zuno Messi 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 Goal 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 Guil Italia peligrosa mental 放ceary Goal Goal De Arabia Saudita A fusión de la Argentina Otro remata Colocar Goal 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 Arabia Saudita Bien el centro le queda McAllister, gol, gol ¡Gol! ¡Gol! Fernández, Julián, Julián, Julián ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol! Este que lanza el centro Chávez ¡Al primer Palomate! ¡Gol! ¡Gol! A ver aquí ¡Ahí va Chávez! ¡Gol! 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 ¡Bien Chávez, carajo, se lo dije! ¡Gol! ¡Gol! El toque al medio viene Aldao Sárez ¡Gol! 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 de score pour l'Australie le ballon est contento 27e minute et l'égalisation des bleus ça n'a pas été sur le coup qui a arrêté mais ça a été sur le saubot oh Giroud du pied droit voilà ça fait 2 buts en 5 minutes et l'équipe de France qui repasse je lève ce ballon pour la tête de Kylian Mbappé après Rabiot, après Giroud c'est Kylian Mbappé c'est Kylian Mbappé Giroud 51 Monsieur, Monsieur Giroud Deflection, Duke 1-0 à l'Australie c'est le big man qui score de Hernandez y a-t-il hors-jeu, peut-être pas pour l'instant le drapeau ne s'est pas levé pour l'ouverture du score de qui de Kylian chercher légalisation et légalisation les signés c'est Andreas Christensen ballon Kylian Mbappé le doublé 86e minute et la passe décisive d'Antoine Griez il peut créer une histoire et il a gagné et l'australie l'a gagné et regarde la réaction tous les substituts sont sur la piste et Kazril a tenté de le faire et Kazril a grillé la politesse à tout le monde le ballon perdu par Fouca c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti adept je viendrai y eso va a tomar... Finamino vuelve a la vuelta, Duran ha ganado ¡Japan va a ser loco! Asano, todavía va... ¡Oh, mi Dios! ¡Unbelievable! ¡Unbelievable! ¡No va a haber otro gol! ¡Bajadani! ¡Qué marato! ¡GOOOOOOOL! Jordi Alba, que se anima a balón ¡Buenísimo, buenísimo! ¡GOOOOOOOL! ¡No iba a jugar! De nuevo, Jordi Alba dentro del área Quiere descargar con tranquilidad ¡VELOCIDAD! ¡GOOOOOOOL! Ahí está, nuevamente ¡GOOOOOOOL! ¡Parece Gaby! ¡GOOOOOOOL! 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 ¡No pienso! — llega un 2-1 ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡Oh, 6-1! ¡itar ねafe! ¡El mismo eje vuestro,ifa es un 1-4 Picasso! ¡1-0 to paragraph! Se ha ido bien Musial, aparece para el golpeo El golpeo de Fulcruc y el empate del partido La pérdida de Aimeriz la pone César la pone, que buena Tercero de Álvaro Morata es lo que va de campeonato Atención que es posibilidad para el golpeo Golazo por parte de uno de los recién incorporados Mi toma para empatar el peligro Gol de Japón No hay fuera de juego Acaba de marcar No hay una buena flanque Y él está, él está, Knappi Führung para Alemania Seguimos, ellos hacen lo que quieren Y ellos quieren ir, Costa Rica Y casi Muey Neuers, pero el Ballecor Costa Rica führt Y Havertz, puede hacer el principio Y el partido Y el partido Y el partido en el otro lugar 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 Quiped in. Oh, it's gone in this time. Will this one count? Same trip. Ziyech pulls it back. It's another. And Buklau makes it to... In the middle of the match, Davies'a and Davies'a kills. Davies'a kills. Very, very... Kramaric'a for Kramaric. Kramaric! 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 Evo Pogotka, a evo izjednačenja! Kramaric'a for Livaja, Livaja! Livaja, Livaja! Marko Livaja, Khrvatska, vodi 2-1! Kramaric'a, Kramaric'a for Valjao. Kramaric! Kramaric! Andrej Kramaric, kakav predivan pogoda! Oršic'a, Majer'a. Majer'a gol! Majer'a gol! Kramaric'a 4-1 Canada! That's the goalkeeper done there. Oh, it's a bizarre goal! Huge, huge... Siri. 2-0! And a Kubi. Oh, it's in! That's going to go down as an own. That's a barrier again. Good save, Milikovic Savic. But now it's in. And Richarlison was there to put it in for Brazil. Put it in to Richarlison! That is special! Body back, Koundé's corner. And it's going to force it in! And the back post! Castelletto! Manic. Kramaric! Let's go! Let's go! Can they finish it up there? The answer is yes! That is a sublime goal for Serbia! And it's Alexander! Black stays down! Black stays down! And he goes on! And he finishes! Black goes on! True promoting! Waiting! 3-3! Indomitable! And it's Casemiro! And it's Casemiro! A thumping finish! Shaqiri! It had to be in the middle! Mitrovic! Another goal at this World Cup! For Alexander! He does get there! Oh, that's a brilliant finish! He had no right to score that! But he did score that! This is a good move for Switzerland! And a ball out! Another goal in this game! And one that helps Switzerland! Promise Vargas! Oh, yes! But he's good! He's good! But he's good! It's incredible! Really! Fremont! For Kaley, who's crossing to the centre, is a dangerous one! Abubakar! Team to score against Brazil at this... That's how the goal is... That's what the goal is! That's what the goal is! And then... To get to the centre, to a number, to get the team... This goal is the goal... That's what it is! A championship goal is to win! Bola cruzada, Andréa y un marcó y un gané empató. Marca a estrella, ganéseis. Chegó João Félix, puede marcar. Era aço. João Félix marca 2-1. Va a acontecer ahora. Atención Rafael y Elión. Elión, Elión. 3-1 para Portugal. Dos días en relación a Cristiano. Atención, Andréa y Marcó. Bocari marca. 3-2 el marcador, más un salto y la bola llega. Es que es realmente peligroso, es no clear. Y es en el back de la red. Salasú. Garnalé, totalmente against Serrano. Jordana, another whip ball in, another brilliant ball in, and another goal. Sensacional, Mohamed Kudas. Lee, straight into the action. Esa lovely ball in, but they're substituted there, back in the game. Chau. Cruza. Off balance. Great cross. Tito. Done it again. Iñaki Williams has missed it. Garnalé back in front. Chipped in for Ragnargo. Gordon, you just know it. Bruno Fernández. Bruno Fernández. It's a Pimla call for it, wasn't it? Yes. It's like he can't keep it out. It's touched in. George André. And it's get up. Scores Europe. Luis Suárez. And it's get up. Danger here for South Korea. Danger not averted. The worst. Lee Canyon. And again, Portugal don't deal with it. And they're punished. The way once again. He'll feed it through. And the flag stays down. Send this stadium wild. And he's pulled back into a great area. Dangerous. And he's pulled back into a great area. Second. In the middle. And into the net. They're back in the game. Clint with a careful cross. And into the net. From Dengel Dumfries. And that will surely win it. Callister McAllister. Callister Messi. Messi a colocar. Gol. Gol. Persia de Paul. Se complicó la vida Ryan. Vamos, Julián. Vamos. Allí está Julián. Gol. Busca Baclar en el remate de surdo. Desvío. Gol de Australia. Gol de Australia. Goodwin. El desvío. El desvío. Júpiter. Oui. Olivier Giroud. Numéro 52. Allez. Allez. Kylian. Kylian. Oh là 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 là. Kylian Mbappé. 75e. Et. Oh. Encore. Encore. Toujours. Cette fois-ci c'est là l'Université de Lucarne. Et le double. Andowski. Krositski pour un dernier ballon. Oh si. Il a refait. Oh si si. Il a refait. Il a refait. Il a inscrit un deuxième but. Et cette fois-ci golorise. Trying to get away from Diallo. Here's Jordan Henderson. Now they've done the damage. Big shots here now. It's Harry Kane. An England lead 2-0. ¡Suscríbete al canal! ¡Vlašić! ¡Vlašić! ¡Mitoma! ¡Livákovi! ¡Brozović! ¡Brozović! ¡Asano! ¡Asano Poga! ¡Kizalete! ¡Livaje! ¡Livaje! ¡Josida! ¡Livaje! ¡Pasavi! ¡Venicija Sr. ¡Oh! ¡Livaje! 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 ¡Oh my goodness! ¡What a goal! ¡That's ridiculous! ¡Uncatching! ¡Paketana! ¡It's showtime! ¡Tek! ¡Good strike! ¡Great goal! ¡Very different in nature to the sort of goals that... ¡Sauna y Simón! ¡Eh oui! ¡Lotemi! ¡Lotemi! ¡Pla Dupierre! ¡Golce de Gaviar! ¡Oh my goodness! ¡Le but de Sabiri Sarabia! ¡Oh oui! ¡Launa y Simón! ¡Bien joué Rack! ¡Fasabounou Soleil! ¡Bien joué mon p... ...Bien Hunt come out ofnoaronkkeling ¡Si! ¡No! ¡Felix! ...finding Gonzalo Ramos... ¡Oh! ¡This is first international start! ...Fernández ... ¡Oh, it's caught again! ¿Qué es lo que está haciendo? Gonzalo Ramos Es un fantástico fútbol Justo un maravilloso, maravilloso Scored by Rafael Guerrero Y es turned in At the far post And the consolation goal Mamala Kanji's got it Gonzalo Ramos The first hat-trick Of these World Cup finals Ridiculous He comes to the party Neymar and then And Neymar kills us Back to Petkovic Petkovic Bruno Petkovic Here we go Lachy Livakovic Maher против Alicona Maher Livakovic Modric Modric Mod Pedro Sarim Alicona Orsic Orsic Marquinhos Marquinhos Messi Gran pase para Molina Goal 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 Acuna Goal 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 Fernández, Fernández, Fernández Melión, rebateó, gol La dejó pasar, Lautaro Esri Goalkeeper a false No question about that Meli, y por qué no Y por qué no Aurelion juega a Meli 17 minutos de esta primera 1, 2, Sara Fena que se mueve mucho en su line Y pasa por Harry Kane El segundo buto para Kane En esta Coupe del Monde La legalización para Angleterre Contra Piel Lo hacer cuando se mueve Paso decisivo Antoine Kiesman Y por qué no El primero Julián Contra Livalcó Melión ¡Gol! 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 Maer, Maer para Daria y Daria uzrocha. Levaya odgodio za Orsic, 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 kakao si ajan, pogodak. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Durán se van contra Daria, Mbappé. Vamos Dibu, vamos. Qué cerca estuvo el Dibu Martínez. Adivinó la punta pero Mbappé fue implacable. Otra vez cuidado con Mbappé. Francia 2, la Argentina 2, en un abrir y Sergio Chilautaro. Messi, gol, gol. Gol. El desvío le queda Mbappé Dibu, vamos Dibu, vamos Dibu Gol de Francia El partido está 3 a 3 Con este resultado Va Mbappé Messi Vamos Dibu, vamos Así va Dibu Así va Dybala Vamos Dibu, vamos Chomeli A distancia, así va Paredes Argentina será campeón del mundo, así va Columarín Montiel al arco Messi Mbappé